Se estaba ahogando una sobrina de ella y ella por querer salvarla a la niña se metió pues sin importar de que ella no sabía nadar, por querer salvar la vida de la niña se metió y lamentablemente pues ni una de las dos pudo salir, cuando voltearon a ver hacia la playa ya ni una de las dos estaba, no miraron ni una de las dos. Allá la encontraron eso como a las 4 de la tarde y a la niña la encontraron en la noche creo que como eso de las 10 creo, de la noche que la encontraron. Contanos, ¿cómo se llama ella y cuántos años tenía? Se llama Fernanda Lillén Ramírez Delgado, tiene la edad de 27 años. Yo pues, más que todo a la niña pues yo le he mentido porque yo no quería que ella se diera cuenta de esto ahorita hasta que por lo menos tuviera el cuerpo de su mamá pues aquí. Pero realmente ya me he estado preguntando y preguntando y le dice a mi hermano que quiere hablar con la mamá porque a través del celular de mi hermano ya se comunicaba con ella y hasta mi hermano pues le he estado fingiendo pues y le he dicho que no tiene datos o que se yo para no causarle esto. Pero ya no podemos seguirle ocultando y ya hoy tuve que hablarle y decirle, aunque no quería yo decirle, pero ya ni modo. Porque ella dejó dos niños, una niña de 9 años y un niño de 8 años. Sí, claro, usted sabe que toda madre quiere superar pues económicamente a sus hijos, pues salir adelante con sus hijos, pues resultó que hubo esa tragedia.